Bienvenidos a Séptima Función, el único programa más emocionante que una Misión Imposible. Así es mi querido Carlos, porque tenemos los estrenos de esta semana, las noticias más relevantes y la alfombra roja de Misión Imposible, Nación Secreta. Además, tenemos boletos para la premiere de Pitch Perfect 2, así que no se pierdan el programa de esto que es... ¡Séptima Función! ¡Séptima Función! Trata acerca de que, pues en medio del diluvio, Noé está preparado para llevar a todos los animales en su arca y tiene ahí su lista de todas las personas que están admitidas a pasar como animales. El arca de Noé es la única salvación. Que están admitidas a pasar, ya sabes, como cualquier antro de sociedad. Claro que sí, excepto que Fini y sus papás no van incluidos en la lista, entonces, pues todos se van y ellos se tienen que quedar en medio del desastre y la catástrofe. Subiremos al arca. Ya verás. Este no es mi esposo. No son los únicos que quieren subir. Entonces, nos lleva a conocer a estos... a este pequeño animalito con su papá que tratan de... de sobrevivir al diluvio, de alcanzarlos, de poder sobrevivir, y nos llevan a una aventura que va a ser para toda la familia y nos va a divertir bastante. Pues fíjate, Denise, que también llega a cines esta semana la película Entourage. Esta película basada en una de las series de HBO, que por fin, bueno, ya tratan de su vida hollywoodense, pero ahora lo van a llevar al cine oficialmente. Así es, esta película trata de un grupo de cuatro amigos actores que llegan a Hollywood con el sueño de crear una película ellos mismos, dirigirla, producirla y hacer una increíble película. En los trailers pueden ver también unas imágenes muy buenas de la película que ya lograron hacer, pero bueno, viene también acompañado con este grupo uno de sus productores llamado Ari Gold, que bueno, es uno de los protagonistas de esta película que le va a dar un giro muy interesante porque también tiene problemas de manejo de ira ahí detrás de él. Entonces le va a dar ahí unas escenas bastante interesantes a la película. Además de que tiene cameos de muchos artistas, pues vamos a ver ahí como... Bastantes. Con todos los desafíos a los que se enfrentan para poder armar una película ellos solitos. Así es, a todos los fans seguidores de esta serie también. Es momento de que vean cómo continúa, cómo finaliza esta serie llamada Entourage, la película. Ya está en cines, vayan a verla. ¡Apúntale la puerta! ¡Yo, Vinny! ¿Qué pasa con tu chico que te saca de la muerte? No, mi cofinanciera. ¿Estás serio? ¿Los chicos van a romper la puerta ahora mismo? ¡Tengo la cabeza! ¡Eso es loco! ¡Estoy loco! Y bueno, llega al cine Siete Cajas. Este es un drama en donde un carretillero de 17 años le llega la oferta de que tienen que entregar siete cajas por 100 dólares. Entendeme que viene mi time. Son siete cajas que tienes que cuidar como tu vida. ¿Entendiste, pa? El chico pues quiere volverse famoso, quiere salir adelante en la vida y acepta. Y tiene que ir entregando estas cajas sin saber lo que hay adentro. Entonces, pues, cada caja contiene algo que desata, pues, una persecución. Empieza ahí el chavo a ser perseguido por ciertas personas que realmente ni siquiera se imaginan que están siendo parte de un complot. En el que están persiguiendo algo que los dos desconocen, ¿cuál podría ser el resultado de esta película? Está muy buena, está muy interesante, que nos va a traer así como que al filo de la butaca para que la vayan a ver y no se la pueden perder. ¡Fuera, mi hija! Pues bien, Denise, llega la última película de Al Pacino, llamada Directo al Corazón. Al Pacino protagoniza esta película interpretando a Danny Collins con música, pero no, Al Pacino interpreta a Danny Collins, un músico retirado, una gran estrella de rock de los años 70. ¡Oh, no, 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 no te sorpresas a un hombre de mi edad, dame un ataque fuerte. Que no puede dejar su vida de excesos. Vaya, como todo buen rockstar está... Al borde de la muerte, constantemente. Está viviendo la vida loca y el extremo. Pero esta película trata de cómo este rockero retirado va a reivindicar su camino, redescubrir la familia, volver a ser una persona de bien, desatado, porque su manager descubre una carta que Danny Collins no había leído, que fue escrita por el mismísimo John Lennon 40 años atrás. Entonces, en base a lo que dice esta carta, él se inspira para rehacer su vida como una persona de bien, pero, bueno, ya veremos cómo este rockero retirado, adicto a la vida extrema del rock, cambiará su vida en esta película, directo al corazón. No se la vayan a perder, porque, bueno, Al Pacino siempre nos ofrece grandiosas películas. Bueno, ya estamos en la sección de noticias donde traemos lo más importante del mundo del cine y empezamos con un rumor que estuvo esta semana acerca de Cheney Tatum, que al parecer puede que abandone su papel de gambito para mejorar su contrato o está amenazando a los productores de esta película para que le den más billullo. Sí, pues, la verdad a mí no me agradaba mucho la idea de Cheney Tatum, yo preferiría algún otro actor. Es más, me agradaba más el anterior, ¿cómo se llamaba? El anterior Kish. De hecho, si no quiere Cheney que le rumbe, el otro actor lo hizo muy bien en la película horrible de X-Men, de X-Men Orígenes Galway. De lo poco rescatado. Exacto, igual que Ryan Reynolds, que ya tiene su otra oportunidad, igual este actor debió de haber tenido su oportunidad para hacer otra vez gambito, porque lo había hecho muy bien. Igual comparten el mismo universo, así que no sería nada extraño. Sí, bueno, fíjate que ahorita Taylor Kish, que interpretó a Gambito en X-Men Orígenes, está teniendo un papel protagónico en True Detective, la segunda temporada. Esta buenísima serie en la primera temporada, que ahorita no está tan buena, y de hecho, la actuación de Taylor Kish es la que se me hace una de las peorcitas, por así decirlo. No se ve como que muy bien lo que está haciendo, pero bueno, o sea, si le quiere dar el papel, se parece un poco, la verdad, yo sí preferiría que no fuera Cheney Tatum, porque creo que le tenga ese empuje para el personaje. Bueno, o sea, si es Cheney Tatum, no tengo problemas con que sea él, pero si no quiere serlo, pues está este actor que ya fue y lo hizo bien. Pero hay que recordar que esto es solo un rumor, también se manejaba que a lo mejor era puro... Esperemos que sea cierto. Pues que los agentes lo tiraron para que la producción le diera más dinero a su contrato a Cheney Tatum, pero oye, ya salió en la Comic Con con la playera de Gambito y demás. Y su selfie con todos, es un compromiso muy grande. Quedaría mal él y quedaría mal la producción por no amarrar bien este... Aparte de que este es un trabajo que Cheney Tatum es como que una pasión de él, él siempre querió ser Gambito, lo ha hecho en varias entrevistas, entonces se me hace como que medio raro que de la nada salga este rumor que ya no quiere ser por X razón. Aparte, teniendo tanto tiempo de que lo confirmaron a él, se me hace también pues algo que no está bien. Pero bueno, pasemos a la otra noticia de Misión Imposible. Sí, Misión Imposible, al parecer el éxito que está teniendo Nación Secreta en cuanto a críticas y todo eso que veremos muy pronto nosotros. Ya pueden ver Revió en Geek del Cine si lo quieren ver. No. Chitón. Están preparando ya la sexta parte, la sexta Misión Imposible, y va a regresar Tom Cruise, y van a seguir con su tradición de cambiar a su director y escritor. De hecho, hasta J.J. Abrams el encargado de Star Wars Episodio 7 que dirigió La 3, una de las mejores para mi gusto. E hizo Lost. E hizo Lost. Pues él tampoco obviamente no va a regresar. Pues está bien, porque le dan un nuevo sabor a cada película, cada distinto actor. Se siente como una película diferente cada una de estas entregas y es lo que hace que esté relevante esta franquicia. Digo ya, la primera película se estrenó hace 19 años y sigue existiendo películas de Misión Imposible y uno de los factores es Tom Cruise y el cambio de directores que renuevan cada vez. Y es muy bueno, se tiene un muy bueno el tiempo y todo, es un tipo de acción muy bueno y son películas de espías que están un poco escasas últimamente, pero son muy buenas. Bueno, este año salieron cinco películas de espías, déjame te informo, salieron más películas de espías que de superhéroes. Pero es por este año. Bueno, vamos a traer la noticia, ¿tú traes algo relacionado a Misión Imposible? Claro, sí, bueno, hablando de Misión Imposible, cinco, resulta que el escritor que es Drew Pierce, por ahí también está trabajando en el reboot de Ghostbusters, que sabemos que van a ver una versión femenina, ¿no? Con Kristen Wiig y Melissa McCarthy. Resulta que ahora también quieren hacer la masculina, que ya se rumoraba por ahí que Channing Tatum, precisamente, que Chris Pratt iban a ser los protagonistas de esta misma. Todavía no hay nada así como confirmado que ellos sean parte, pero ya el escritor Drew Pierce, de hecho en la premiere de Misión Imposible 5, dijo que es un hecho que ya está terminado el guión y que ya sería cuestión de empezar la producción, ¿no? Pues serían en el mismo universo porque los que se mataban más también querían hacer su universo. también por ahí están involucrados los hermanos ruso que pues sabemos que tienen una dupla ahí con Marvel, entonces sí va a ser interesante y a ver qué es lo que nos traen porque ellos son muy buenos en la comedia, ¿no? Así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo pero no se vayan que todavía tenemos más en Alfombra Roja. Y estamos en Alfombra Roja donde vamos a hablar de la película Misión Imposible Nación Secreta se estrena otra película de Misión Imposible ya es la quinta película y ya como lo dije en la sección anterior hace 19 años que se estrenó la primera película recuerdo estar de niño viéndola y estresado porque no podía alcanzar a leer los subtítulos porque hablaban muy rápido y estaba todo revuelto. Y es como que no tenían ganas de estar colgado en alguna parte, ¿no? moviéndolo en el computador y tim, 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 tim. Otra aventura más de Tom Cruise haciendo sus propias escenas de peligro porque le encanta hacer sus propias escenas de peligro. Eso es bastante interesante y más para su edad que siga teniendo esta condición física porque sigue corriendo como en sus mejores años mejor que Ana Guevara el vato. Yo creo. Y bueno, esta vez regresa y regresa con su talento con su carisma todo el equipo por ahí también regresa uno de las primeras películas que es este Bing Reyes no sé Bing algo se me olvidó el apellido que salen las primeras dos en las primeras dos y pues con la edición de ya el nuevo equipo que es Simon Mopé Jeremy Rayner y Alec Baldwin bueno, que no es parte del equipo pero se integra esta película Es un malo Vamos a contar un poco de lo que trata esta película resulta que Tom Cruise y su equipo bueno, Ethan y su equipo están en busca de una organización secreta llamada El Sindicato que cometen actos terroristas y tratan de hacer un nuevo orden mundial haciendo estos actos terroristas pero la agencia o la CIA y todos estos no creen que existe este sindicato creen que son invenciones de Ethan y decidieron desmantelar la FMI que es la fuerza de misiones imposibles que es donde trabaja Ethan y porque pues tienen un método algo poco ortodoxo algo extremo pues también en la película pasada no se supone que los habían desaparecido a todos pero ahora que se hace más oficial pero Ethan no acepta esto entonces él se va solo a seguir buscando a este sindicato al líder de esta organización mientras la CIA está atrás de Ethan entonces está bastante interesante porque esta organización del sindicato es como la contraparte de la FMI o sea es como Reverse FMI entonces es como que el villano perfecto otro equipo que es como ellos pero malos así es y pues sin darles más spoilers la verdad que es una película buena muy buena digo a mí me divirtió más la pasada el protocolo fantasma pero esta tiene muy buena historia sí porque es un diferente director pero está bien dirigida la historia progresa muy bien hay escenas bastante densas la escena que hemos visto en el tráiler de Tom Cruise colgado del avión así empieza la película o sea entonces eso es lo más emocionante exactamente todavía hay más hay persecuciones en motos en carros y te puedo apostar que el mismo Tom Cruise es el que hace su propia escena de que dobles de riesgo ¿qué? Tom Cruise no conoce esas cosas también quisieron aplicar las técnicas como con Mad Max perdón de hacer efectos prácticos con explosiones de verdad y todo eso yo estoy viendo mucho eso y la verdad eso le da un sabor diferente a las películas de acción a ver si los dobles no hacen una marcha en contra de Tom Cruise por quitarles el trabajo así como los vatos de Uber para ponerle un evento en Facebook no machi con Tom Cruise para no bajarle el trabajo los dobles y bueno les recomiendo esta película ya está en cartelera y ya terminó el programa nuevamente pero tuvimos todas las noticias y lo más importante del mundo del cine y todos los estrenos con Nora y Denise así es y ya estamos otra vez todo el cast juntos porque ya tuvimos como que ciertas faltas casi un mes ya se acabaron las vacaciones otra vez no creen que estamos aquí encima dos anises y yo porque no acabemos es porque nos queremos mucho exactamente aunque hay excepciones menos ahora que faltó fue el señor productor que se fue de vacaciones a los United de hecho no había notado que sí faltaba el productor es que había menos gritos por eso no lo notaste ajá pero tenemos una sorpresa bueno ya lo habías comentado ya lo habían comentado en el inicio acerca que íbamos a regalar boletos para ver la secuela de Pitch Perfect que hace como mil años que salió en Estados Unidos pero apenas se va a salir aquí en México y la dinámica es bastante simple ¿no ahora la quieres decir? no ¿no? bueno la diría este no te crees Carlos quiere decirla no ya no voy a decir nada si no quieren muy bien amigos van a tener que compartir la publicación de Facebook donde se encontrará este video y compartir su nombre además del hashtag que va a aparecer en algún lugar de la coma así es durante el programa aparecerá un hashtag que es el que tendrán que poner donde compartieron el video y y ya es todo solo que tienen que poner mucha atención porque el hashtag va a salir así como mensaje oculto entonces para que vean hay que buscarlo hay que buscar el hashtag es muy importante que lo pongan porque si no no se ganan boletos haremos un sorteo y ya anunciaremos los ganadores en la página de Facebook de Séptima Función para que vayan a darle like diles no a que les den like así es recuerden amigos es que no hablan de marketing publicidad aquí entonces y yo no digo nada nada más nada más para eso me tienen aquí si no me corren ya voy a traer la pantalla no 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 amigos recuerden suscribirse a nuestro canal a nuestro canal de YouTube YouTube diagonal FCC UANLMX darle like a nuestra página de Facebook Facebook diagonal Séptima Función y también seguirnos en Twitter arroba Séptima Función y bueno algo que quieras agregar Faiber no nada ya está muy animado este programa este ha sido todo ahora sí se nos acabó el tiempo espero vemos que les haya gustado este programa que fue Séptima Función no 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 Gracias por ver el video.